Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar compartiendo un par de ejercicios de Peter Lucas Graff, de dinámica y vibrato. Los vamos a aplicar a una obra para flautipiano, que es la fantasía de Forex. Primera indicación, recomendación, tener un afinador y metrónomo para poder revisar qué es lo que está pasando con nuestro sonido de forma objetiva. Si tienen el libro impreso, tenerlo impreso, anillado. Y bueno, voluntad. Chicos, lo que vamos a hacer es tomar este ejercicio, lo vamos a practicar, y después vamos a ver cómo esto lo aplicamos a una obra expresiva como es la fantasía de Forex. Bellísima, por lo demás, que forma parte del repertorio, flautístico en todo el mundo. Objetivo, dice este libro, que yo lo tengo en español. El que les voy a compartir está en inglés y en alemán. Tengo mucha suerte de tenerlo en español, sinceramente. Bueno, el objetivo es volumen del tono, rango de intensidad, flexibilidad del tono y vibrato variable. Lo que queremos es tener un espectro amplio de vibrato, que no sea ni ese famoso vibrato bovino, que dicen que es como de oveja, ni ese vibrato tan amplio que parece que nos vamos a dormir todos. Bueno, no quiero que esto parezca un juicio de valor, acá no hay un vibrato que esté mal, ni uno que está bien, simplemente digo que, yo creo que varios van a estar de acuerdo conmigo, que si hacemos un solo tipo de vibrato, se hace todo muy obvio. Mi criterio es ese. ¿Quién soy yo? Nadie. Ustedes verán, y van a ir desarrollando con el tiempo, su criterio personal. Los invito a hacer esa búsqueda. Qué mejor. Entonces, ponemos el metrónomo en 60 teniendo en cuenta que empieza con la nota sin vibrato. Hay que experimentar con la garganta y con el aire, ir haciendo ondulaciones en el sonido según el ritmo que nos va pidiendo. En piano. Sin vibrato el segundo. En este último, ahí hay que tener mucho cuidado, dice Reinforzando il più possibile. Este está en italiano. Tiene un ritenuto también, por lo tanto uno tiende a hacer algunas manías, como apretar demasiado, pero lo que está pidiendo es que ampliemos la onda y retracemos el pulso, como estirarlo. Entonces, en ese gesto hay que sentir realmente que el vibrato está tomando como una onda muy amplia. La tercera parte del ejercicio ya está, sí, en dos cuartos, pero arranca, modo alto expresivo con tres Fs. Eso quiere decir que vamos a ir bajando progresivamente cinco compases y el último compás va a ser, ¿sí? Vibrato. Bien. Estas tres etapas del ejercicio son esenciales, memorizarlas, de alguna forma, para, ay, para luego aplicarlas a las obras que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque las obras expresivas nos vamos a encontrar normalmente con notas largas. Lo que vamos a hacer, así como el libro, Peter Lucas Graff nos propone una secuencia de cinco notas. Para trabajar el vibrato, lo que vamos a hacer es, de la obra de Foré, buscar cinco notas en donde nosotros podamos aplicar este ejercicio. así que acá voy a buscar la partitura. Vamos a abrir entonces la partitura de la fantasía y vamos a analizar un poco cuáles son las notas largas que vamos a usar para hacer vibrato. Tenemos en principio el sí, la, mi medio, mi sobreagudo. Ahí ya tenemos cuatro notas. Podemos buscarle más, pero la verdad es que esas, yo diría que son en general, y si le queremos agregar una quinta, bueno, podemos poner este Fa, nos anotamos, lo memorizamos de la forma que nos venga mejor, pero van a ser esas las notas para trabajar. Es muy importante que cuando trabajemos vibrato estemos súper conscientes de cómo lo vamos a usar. Vamos a trabajar recursos sobre cada nota, opciones, opciones. Esas opciones las podemos usar o no dependiendo de nuestro criterio musical. Si, la, mi, si, la, fa, mi serían las notas. ¿Cierto? Si empezamos desde arriba serían mi, si, la, fa y mi. Salimos de acá. Si hacemos el ejercicio tal cual está, tenemos que tomar el metrónomo. Si ustedes creen que está muy rápido en 60, bájenlo a una velocidad que se les haga manejable el ejercicio. La idea es que puedan familiarizarse con la ondulación del sonido. Entonces, si lo bajan, por ejemplo, a 40, está bien. Voy a hacerles la prueba para que vean lo cómodo que queda trabajar lento el vibrato. Lo que va a ser incómodo va a ser sostener las notas, van a tener que hacer respiraciones en el medio. Probamos la prueba con el sí. A mí la última nota me queda más cortita. Lo voy a probar en 60. Seguimos. Segundo ejercicio, sin vibrato la primera nota. Mucho expresivo. Me quedé sin aire. Sí, señores. Me quedé sin aire. Entonces, tiré el agua. Recuerden no usar todo el aire. Vamos a dosificar. Todos. Mientras ustedes más puedan disminuir soltando va a sonar más lindo. Vamos con el A. Segundo. Tercero. Voy a irme directo ahora al Mi Sobre Agudo. El Mi Sobre Agudo es la nota más expresiva, como un clímax de alguna forma de esta primera parte de la fantasía. Entonces, es muy importante trabajar este Mi que suene blandito, que suene expresivo realmente y buscar colores vocales mientras estamos soplando. Eso nos va a llevar a un gaste más de aire, pero si lo practicamos bastante con el tiempo vamos a lograr administrar mejor el aire. ¡Gracias! 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 Bien, veamos la aplicación ahora a la fantasía. Solamente voy a hacer esos dos, esos tres que acabo de hacer porque si no el video va a quedar muy largo. Practíquelo en sus cajas. ¡Gracias! 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 en general diría yo que la utilización del vibrato tiene que ver con las decisiones estéticas que cada persona vaya a tomar. sin duda cuando el vibrato de la persona toma más preponderancia que el sonido mismo o que la expresión o que la música diría yo que ese es un factor para considerar si la persona está haciendo un buen o mal vibrato y acá obviamente es re complejo porque muchos flotistas se van a sentir mal con lo que estoy diciendo incluyéndome porque obvio acá ningún flotista es perfecto y yo soy la menos perfecta de todas. entonces es muy importante tener la suficiente humildad para trabajar los distintos aspectos del sonido sabiendo que nadie tiene todo esto resuelto del todo son procesos maravillosamente que se extienden en el tiempo en la vida del flotista y que nadie los tiene completamente asentados. Si podemos decir que hay ciertas épocas en que tenemos más o menos emparejados pero después siempre queremos dar un salto avanzar un poco más por lo tanto seguimos buscando perfeccionarnos refinar los conocimientos y es interesante y es importante siempre estarnos replanteando por qué y cómo estamos usando estos recursos. Bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado que espero que lo compartan que se suscriban al canal cada día espero tener mejores ideas para el próximo video y estoy pensando que dentro de un par de días 15 días por ejemplo podríamos hacer una reunión en zoom de las personas que han estado mirando mis videos y compartimos una clase grupal un ratito en donde podamos compartir un poco lo que ha sido para ustedes el contenido de los videos dudas que tengan podríamos incluso ver cuáles otros contenidos a ustedes les interesaría ver entonces así yo puedo ir armando según lo que ustedes me digan lo organizamos y no hay ningún problema con eso así que los invito a suscribirse si son nuevos en el canal a ponerle dedito arriba ya saben que este canal va creciendo con la ayuda de ustedes y el próximo video hablando con mis alumnas va a ser acerca de el formato del estudio diario cómo organizar el estudio diario en tiempos de coronavirus y en tiempos donde hay poco tiempo así que desde ya les digo que el próximo video va a ser muy interesante no porque lo estoy haciendo yo sino por la cantidad de información que les voy a dar a ustedes de todos los profesores que he tenido de todos los métodos que tengo que he usado lo que me ha funcionado y no me ha funcionado todo eso finalmente contribuye a formarnos como músicos así que los espero en el próximo video de todos